Música Baila mi copia colombiano, pero yo te canto congelando Baila mi copia colombiano, pero yo te canto congelando Baila mi copia colombiano, pero yo te canto congelando Baila mi copia colombiano, pero yo te canto congelando Baila mi copia colombiano, pero yo te canto congelando Baila mi copia colombiano, pero yo te canto congelando Baila mi copia colombiano, pero yo te canto congelando Baila mi copia colombiano, pero yo te canto congelando Baila mi copia colombiano, pero yo te canto congelando Baila mi copia colombiano, pero yo te canto congelando Baila mi copia colombiano, pero yo te canto congelando Baila mi copia colombiano, pero yo te canto congelando Baila mi copi colombiano, pero yo te canto congelando Baila mi copia colombiano, pero yo te canto congelo Baila congelo soft, gav palomiano, y lo por cierto Y yo te canto congelo constantemente ¡Suscríbete! 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 ¡Hoy, hoy, hoy, hoy! ¡Y la gente de Acapulco! ¡Y bueno!